Buenas tardes, estamos hoy en la librería Libros de Alena, aquí en nuestro espacio Vive Libro. Hoy estamos con Fran Sunal, que nos va a presentar su libro El algoritmo alfa y la ley de orden en el universo. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pero no quería preguntar, que todo el mundo se preguntará, ¿qué es el algoritmo alfa? Bueno, para contestar lo que es eso, primero tengo que hablar un poquito de lo que es la sucesión de Fibonacci y también el número phi, que viene dentro de la sucesión. La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números que está en la naturaleza, por ejemplo, explica cómo crecen las plantas o cómo se desarrollan las abejas o los conejos. Entonces, es una sucesión de números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Y cuando divides un número entre el anterior, siempre te da 1,6. La proporción phi va dentro. Pues el algoritmo alfa es una sucesión numérica que va dentro del número phi. Y como todos sabemos, el número phi tiene infinitos decimales. Pues este algoritmo los ordena de una manera lógica. ¿Y qué se pone este descubrimiento a nivel científico? Pues así a grandes largos un Big Bang ordenado. O sea, todo el universo, todas las estrellas, todo lo que vemos no está por casualidad ahí, sino que sigue un orden, el orden de estos códigos que genera el algoritmo alfa. En el libro hablo de ello, por ejemplo, hablando de los planetas interiores del sistema solar. O sea, tanto el Sol mismo, como Mercurio, Vénula, Tierra, Marte, no están ahí por casualidad. Sino que están ahí porque es ese sitio donde deben estar que exista vida. No es porque sí, es porque hay un motivo de verdad que... Sí, sí, un orden. Es un orden lógico, un plan. ¿Y a nivel espiritual, qué supone el algoritmo alfa? Pues me parece obvia la pregunta. Porque si todo está ordenado, de una manera tan lógica y algo tan grande como si el universo está ordenado, ¿quién lo ordena? Es una pregunta que debemos de hacernos todos. Y a medida que vas leyendo el libro te das cuenta que todo se va reduciendo siempre al número 6. Y dicen, ¿el número 6 qué es? Pues el número 6 es la expansión misma del propio creador, que va en 6 direcciones para materializar toda la obra grande esta que conocemos. ¿Y cómo decís te plasman esto en un libro? ¿Por qué? Un gran conocimiento plantea muchas cosas. Tengo que plasmarlo en papel, esto, porque no puede ser que lo deje. Empiezas a ver cosas, empiezas a verlo. Esto no puede ser fruto de la casualidad. Este planeta está aquí por algo. Está como un destino, ¿no? Que ya está escrito. Sí, sí, está totalmente escrito. O sea, todo lo que vemos, todo lo que vemos... ¿Y lo que va a pasar en el futuro también? Lo que va a pasar en el futuro también. Lo que pasa es que, claro, tienes que adelantarte millones de datos cuánticos que existen en este número. Y, por ejemplo, alguien que vaya a una tienda, ¿qué esperas que compre tu libro y qué esperas que encuentre dentro de ese libro? Despertar la mente. Despertar la conciencia. O sea, ser consciente de que todo lo que estamos viendo y todo lo que tenemos alrededor no es fruto de la casualidad, sino que sigue un plan, un plan ordenado. Ya de por sí, el que entendamos todos que el número fi lleva un algoritmo interno y sus decimales no son frutos de la casualidad, sino que están perfectamente ordenados y la ciencia no ha sido capaz de verlo todavía, implica muchísimo, claro. ¿Y qué es lo que más te ha costado ahora escribir el libro? ¿Qué has dicho tú? Esta me ha costado mogollón superar este obstáculo, esta traba, porque no se me ocurría escribir, no sé, sentarte y ponerte. Porque soy compositor, soy maestro de música, las matemáticas no me han gustado nunca nada. Joder, ¿quién lo diría, eh? Pues quién lo diría, por eso mismo, empezar a escribir, tener que documentarme por mi parte, eso es lo que más me ha costado. Y ya por último, la gente que nos va aquí a través del canal de YouTube de Vive Libro, que entra en librería por tu libro, ¿qué le dirías para que se lleve tu libro? Que diga, este es el que tienes que llevar y no otro. Si lees capítulo por capítulo, lo lees despacio, vas asimilando todas las cosas que vas diciendo, probablemente sufras un despertar muy profundo de tu mente. Empieces a ver el mundo como algo fruto de una divinidad, por así decirlo. O sea, lo que haces es unir por un sitio la religión y la ciencia, la unas en lo mismo, en equilibrio. Pues muchas gracias, Fran, por esta entrevista y bueno, los oyentes de Vive Libro, espero que os guste mucho este libro y nos vemos en la próxima presentación. ¡Gracias!